Hoy voy a jugar a Marder Mystery con mis amigos, pero lo que no saben es que el secreto me voy a transformar en fantasma para espiarles. ¿Qué os ha tocado, chicos? ¿A mí, inocente? ¿En serio? ¿A mí me ha tocado también inocente? ¡Jo! ¡Qué mala suerte! Lo mejor será que nos separemos rápido. ¡El asesino está entre nosotros! ¡Pues tienes razón! Y yo en vez de separarme, me voy a esconder un momento por aquí para disfrazarme de fantasma. ¡Seré literalmente invisible! De esta forma, literalmente, ninguno me podrá ver. Y espera un momento. Creo que Tony está justo ahí. ¡Oh! ¡Esta es la prueba definitiva! ¡Espero que no me vea! ¡Espero que no me vea! ¡Oh! 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 ¡Está pasando al lado mío! ¡¿Qué, qué, 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 qué?! ¡Oh! ¡Necesito encontrar las piezas para poder hacer la pistola! ¡Oh! ¡Un momento! Por aquí he visto que había también otra persona más. Creo que estaba Nick también bastante cerca. ¡Chicos! ¿Qué puede ser el asesino? ¡Oh! ¡No puede ser! Creo que ninguno de ellos me está viendo. ¡Oh! ¡Están los tres a solas! Vale, creo que aquí puede llegar a morir alguien. ¿Qué pasará? ¡No sé! ¡No veo a Nacho por ninguna parte! ¡Yo tampoco estoy viendo a Lía! ¡Podrían ser ellos los asesinos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Están sospechando de Nacho y de Lía! Aunque bueno, realmente podría ser cualquiera de ellos. Cualquiera que tenga literalmente un cuchillo. Pero lo bueno de todo es que no me están viendo en absoluto. ¡Eh! ¡Chicos! ¡Estoy justo por aquí! ¡Hola! ¿Qué estabais haciendo? ¿Cómo has llegado hasta aquí, Dagar? ¡No te he visto! ¡Eh! ¡Nada! He bajado por las escaleras y estaba en el piso de arriba. ¡Qué raro! Yo también estaba allí y no he visto nada. La verdad que eso suena como muy sospechoso, Tony. Pero bueno, no diremos nada. ¡Ah! ¡Chicos! ¿Habéis visto algo sospechoso? No vemos a Nacho y a Lía por ninguna parte. ¡Oh, no! ¿Y si mueren alguno de los dos? ¡No lo sé! ¡Pero yo también desconfío de vosotros! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo que escaparme! ¡Tengo que convertirme en fantasma de nuevo! ¡Qué raro! Estaban aquí todos hablando y Dagar ha desaparecido. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Creo que Lía me estaba buscando literalmente para matarme! ¡Oh! ¡Realmente eso es muy, pero que muy peligroso! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Soy el asesino! ¡Me ha tocado el cuchillo! ¡Tendré que matar a todos mis amigos! ¡Espera un momento! ¡Nacho tiene el cuchillo ahí! ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser! ¿Sabes qué? Tengo el plan perfecto. Voy a transformarme de nuevo en humano. ¡Eh! ¡Nacho! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué estabas haciendo? ¡Eh! ¡Hola, Dagar! Pues estaba buscando al asesino. ¿Y tú? ¿En serio? ¿Estás buscando al asesino por todas partes? ¡Yo también! La verdad que esto es muy peligroso. ¡Oh! ¡La Lía! ¡Oh! ¡Menos mal que ha llegado ella! ¡Si Nacho no me podrá matar! ¿Alguno de vosotros lo ha visto? Yo no tengo ni idea de quién puede ser. ¡No! La verdad que yo tampoco. Y estoy intentando conseguir estos recursos para craftearme un arma. ¡Que ya me lo he conseguido hacer! ¿En serio? ¡Oh! ¡Eso es buenísimo! ¡Ah! ¡Yo también me la estoy intentando hacer! ¿En serio, Nacho? ¿Tú también te la estás intentando hacer? ¡Ah! ¡Pero será mentiroso! Tengo que conseguir que Lía dispare a Nacho, pero no sé cómo. ¡Oye, Dagar! ¿Por qué no te vas a dar una vuelta? Si nos dividimos va a ser mucho más fácil. ¿En serio? ¿De verdad crees eso, Nacho? Bueno, vale. Voy a dividirme a ver qué es lo que hace. Espero que no haga absolutamente nada. ¡Pero vete más lejos! ¡Desconfío de que me lances un cuchillo! ¡Oh! ¡Bueno, sí, sí! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Tengo que transformarme en fantasma! ¡Justamente así! ¡Así veré perfectamente qué es lo que le va a hacer a Lía! ¡Como te iba diciendo, Lía! Creo que el asesino es Tony! ¡Pero! ¡Qué lo acabo de matar! ¡Oh, definitivamente! ¡Qué es el asesino! ¡Excelente! ¡No me ha visto nadie! ¡Qué bien! ¡Vamos a por la siguiente víctima! ¡Oh, no, no! ¡Está cosechando más víctimas! ¡¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Necesito matarle de alguna manera! ¡Espera, Tony! ¡Cadáver! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, Tony! ¿Quién ha hecho esto? ¡Han matado a alguien! ¡No lo sé! ¡Lo he encontrado aquí! ¡Oh, parece que estoy solo de nuevo fuera, Tony! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Acaba de también matar a Tony! ¡No puede ser! ¡Ahí estoy viendo dos pistolas! ¡Vale! ¡Debería de convertirme de nuevo en humano! ¡Un momento, Nick, Abby! ¿Por qué estáis viniendo juntos? ¡Hola, Nacho! ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Por qué aquí hay tantos cadáveres? ¡Oh, no lo sé! ¡Os lo iba a decir! ¡He llegado ya muerto, Tony! ¡Ya juntos! ¿Qué ha pasado? ¡No, qué desgracia! ¿Ya han muerto ellos juntos? ¿No crees que será un poco extraño eso? ¡Entonces eso significa que tú eres el asesino, Dagar! ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Yo no soy el asesino, chicos! ¡Yo creo que tiene que ser Nacho! ¡Estoy seguro! ¡No, es Dagar! ¡Porque estaba cerca! ¡Yo lo he visto, chicos! ¡Tenéis que creerme! ¡Tampoco puedo acusarle demasiado porque si no sospecharán mucho de mí! ¿Y tú cómo lo has visto, Dagar? ¡Estarías muerto tú también! ¡No, no puedes saber que soy un fantasma! ¡Eh, pues no sé! ¡No lo he visto realmente! ¡Desconfío mucho de Nacho! ¡Acabo de subir las escaleras! ¡Oye, ¿y sabéis quién es el sheriff? Porque yo no tengo ni idea, la verdad. ¡No, la verdad que yo tampoco tengo ni idea de quién puede ser el sheriff! ¡Aunque aquí había varias pistolas! ¡Esperad, chicos! ¿Veis? ¡Yo soy inocente! ¡Tengo una pistola en la mano! ¡Entonces la asesina eres tú, Abby! ¡Fuera de aquí! ¡Espera, qué, qué, qué! ¡Oh, no, Nick! ¿Pero qué acabas de hacer? ¡Literamente has botado! Espera un momento. Entonces, si tú tienes un arma y yo también tengo un arma, ¿significa que el asesino tiene que ser Nacho? ¡Oh, no! ¡Creo que me han pillado! ¡Oh, corre, Nick! ¡Vamos a por él! ¡Tenemos que encontrarle lo más rápido posible! ¡Está aquí, está aquí! ¡Oh, justo está por aquí! ¡Oh, no, no, Nacho! ¡Ven aquí, ven aquí, Dagar! ¡Oh, no! ¡Te tengo que disparar! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Me estoy quedando casi sin balas! ¡Qué, Nick! ¡Estás muerto! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué? ¿O cómo has de matar? ¿En serio? ¡Has matado a Nico! ¡No puede ser! ¡Vamos, tengo que disparar a mi amigo! ¡Se lo me faltas tú, Dagar! ¡Se lo me faltas tú! ¡Vamos! ¡Esto está siendo realmente imposible! Aunque espera algo que debería de perder para que piensen que no estaba haciendo ningún tipo de trampa y he descubierto a Nacho. ¡Nacho, Nacho! ¡Creo que voy a pillarte! ¡Soy el número uno! ¡Vamos! ¿Qué vas a ser el número uno? ¡Oh, bien! ¡El plan va a salir como estaba pensando! ¡Pan comido! ¡Oh, chicos! ¡Antes nos ganó Nacho! ¡Tenemos que tener muchísimo más cuidado! Aunque... ¡Oh! ¡Vuelvo a ser inocente! ¿Y vosotros? ¡Yo vuelvo a ser inocente también! ¡Oh, Nacho! ¡No mientas! ¡Antes no eras inocente! ¡No dijiste que sí que lo eras! ¡Bueno, pero ahora sí lo soy! ¡Oh, bueno! ¡Vale! Supongo que está bien. Me fiaré de ti. Creo que deberíamos de separarnos bastante, ¿no? ¡Definitivamente! ¡Corre! ¡Oh, vámonos! ¡Nacho, corre! ¡Ven conmigo! Creo que tengo una idea para descubrir al asesino. ¿Sí? ¿Qué idea tienes, Dagar? ¡Oh, bueno! Es simplemente buscar a ver dónde se esconde. ¡Ah, ya! ¿Pero tú antes cómo descubriste que era yo tan rápido? ¡Oh, bueno, Nacho! ¡Era muy fácil! Estabas ahí arriba y mataste a dos personas. Y eras el único que estaba ahí. ¡Bueno! Supongo que tiene sentido. ¡Oh, vamos! ¡Corre! Tenemos que buscar a quien sea porque, la verdad, esto puede ser muy, pero que muy peligroso. ¡Espera, Lía! ¡Oh, qué susto! ¡No serás tu asesina, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Qué va! ¡Yo solo soy inocente! ¡Aquí me voy! ¡Oh, qué raro ha sido eso, Nacho! ¿A lo mejor se ha querido ir porque tú y yo éramos dos y ella era solo uno? Sí, a lo mejor piensa que somos asesinos haciendo equipo. Tienes razón, Nacho. Creo que a lo mejor lo que deberíamos de hacer es separarnos, pero tampoco demasiado. Tuve por esta fila que yo voy a ir por una de estas de al lado. ¡Oh, rápido! ¡Me tengo que transformar en fantasma! ¡Justamente así! ¡Oh, ahora podré espiar lo que está haciendo Nacho! ¡Sigo desconfiando de él! ¡Espero que él no sea el asesino! ¡Dagar, ¿dónde estás metido? ¡Dagar, estás por aquí! ¡Oh, vaya! Creo que me está buscando. No me va a encontrar por ninguna parte porque soy literalmente un fantasma. Creo que debería de meterme en la casa. A lo mejor por ahí dentro encuentro a alguien. ¡Puedo encontrar al asesino a lo mejor! ¿Segura que no eres la asesina, Abby? No, no, fíjate. Tengo todas estas cosas de inocente. Espera, ¿qué? También está recolectando para fabricarse su propia arma. Sigue siendo bastante sospechosa, yo creo. Bueno, supongo que de momento me sirve. Espera, ¿qué, qué, qué? ¿Se están separando? No, ¿cómo que? Menos mal. Espero que Abby no sea la asesina. Sí, este cuchillo es genial. Por fin me ha tocado. Espera, ¿qué, qué, qué, qué? ¡Que Abby es la asesina! ¡No me lo podría haber esperado en la vida! Abby, ¿qué haces aquí tan sola? Eh, pues no, a matarte a Nick. Espera, ¿qué? Acaba de matar a Nick en un momento. Menos mal que Abby no me está viendo ahora mismo, aunque Tony debería de estar también cerca. No, 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 me va a ver. Creo que debería de volver a ser humano rápidamente por aquí. Eh, mola, chicos. ¿Qué estabais haciendo aquí tan perdidos? Yo estoy muy preocupada, chicos. Ha matado a Nick por ahí. ¿En serio? ¿Ha matado a Nick? ¡Espera, qué, qué, qué! ¡Es verdad! ¡Esa es su cabeza! Esto parece una misión para el detective Tony. ¡Ha sido tú, Daga! ¿Cómo que ha sido yo? ¿Pero por qué dices eso? Porque eres la persona que no estaba. Sí, sí, eso es cierto. Estabas como desaparecido. ¡Imposible, imposible! Yo estaba por ahí con Nacho hasta hace un momento. ¿Pero sabéis quién tampoco estaba? ¡Lía! ¡Espera, qué, qué, qué! ¡Acabas de... ¿Matar a Lía? ¡Pero Tony, qué haces, Lía! ¡Era inocente! Aunque, espera, acabo de recoger el arma. ¿Veis? Eso significa que yo también soy inocente. Espera un momento, tampoco me fío de ti. Mejor me voy a ir. ¡Guau! ¡Oh, sí! Lo mejor será que se vaya, Tony. Yo sospecho bastante de Abby. ¿Estás seguro de que es ella o no? Bueno, realmente no lo sé del todo con seguridad. Lo mejor será que también nos separemos. Se has matado también a nuestros amigos. Oh, no puedo decir que sé que es Abby porque entonces preguntarán cómo es que lo sé y tendré que decirles que he sido un fantasma. Y no quiero que lo descubran porque cuando se asesinó siendo un fantasma será súper divertido. Espera, Nacho. ¡Dagar! ¡Por fin te vuelvo a ver! ¿Ya sabes quién es el asesino? Eh, Nacho, sigo sin saberlo. La verdad, es bastante, bastante complicado. Oh, necesito más fragmentos para conseguir el arma. Oh, qué ganas tengo de ser el asesino siendo un fantasma. Será súper divertido. Espero tener suerte y que me toque. Eh, Nacho, yo ya tengo un arma, así que puedes buscar más fragmentos por aquí. Seguro que hay muchísimos más, aunque... Vamos, ¿por qué se acaba el tiempo? Oh, sí, ya solamente quedamos tres inocentes. Quedamos Tony, quedamos tú, quedamos yo, quedamos Abby. ¡Ah, ya no sé ni quién les quedamos! ¡Estoy súper nervioso! ¡Oh, no! ¡Hay que encontrar al malvado! Vamos a hacer una reunión de emergencia, chicos. ¡Todos al campo! ¿Todos al campo? Bueno, vale, está bien. Tiene que ser uno de nosotros. Vamos, ¿quién está matando a nuestros amigos? La verdad que no lo sé, pero ya estoy harto. Tengo ganas de dispararle con la pistola. Así que, chicos, ya sé lo que deberíamos de hacer. Tal vez deberíamos de escondernos o algo así. Irnos cada uno como por nuestra cuenta, ¿verdad? Me parece una gran idea que cada uno esté lo más solo posible. ¡Oh, sí! ¡Será lo mejor! ¡Vamos, chicos! ¡Cada uno lo más solo posible! Un perfecto de esta manera conseguiré disparar a Abby siendo un fantasma. ¡Cuid la oportunidad perfecta, Tony! ¡Estoy solo! ¡Voy a matarle! ¡Espera! ¿Qué? 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 ¿Va a matar a Tony? ¡Oh, no, no! ¿Qué va a hacer aquí? ¿Qué haces, Abby? ¡No tengas miedo, Tony! ¡No tengas miedo! ¡No quiero morir! ¡Ya me ha acabado de matar! ¡Espera! ¿Quedan 20 segundos? ¿Sabes qué? Sí, la tendré que disparar ahora mismo así. ¡Espera! ¿Qué ha pasado? ¡El juego se ha bogeado! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Hemos ganado! ¡No sé qué pasó en la anterior partida! ¡Fue súper extraño! ¡Sí, Abby! ¡Yo no te maté! ¡No! La verdad que yo tampoco te maté. No sé absolutamente nada sobre lo que pasó. ¡Espera un momento! ¡Soy el asesino! ¡Es el momento perfecto para ser fantasma! ¡Eh, chicos! Creo que lo mejor será que nos volvamos a separar. ¿No crees? ¡Sí, pero esta vez sí mentiras! ¡Por favor! ¡Oh, sí! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Espera un momento, Nick! ¡Estás demasiado cerca mía! ¿Por qué te acercas a mí? ¡Aléjate! 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 ¡Oh, vale! ¡Sí! ¡Voy a alejarme! Aunque, bueno, a lo mejor no me alejo tanto porque lo que no saben es que pudo ser asesino en cualquier momento. ¡Un asesino fantasma! Así que tengo que esconderme tras alguna pared, como por ejemplo esta misma de aquí. ¡Perfecto! ¡Justo así va a ser mi momento de gloria! ¡Y un momento! ¡Claro! ¡Como ahora soy un fantasma asesino! ¡Puedo incluso volar! ¡Oh, madre mía! ¡Qué bueno va a ser esto! Espera, estaba viendo justo a Lía y a Nacho por ahí. ¡Ah, no puedo atacarles! ¡Justo están al lado! ¡Ya sabes una cosa! ¡Yo soy el Seri! Espera, Nacho es el Seri. Tendría que matarle cuanto antes para evitar que él me mate a mí. Pues yo te lo confieso, no soy la asesina. ¿Estás segura? ¡Oh, es el momento perfecto para matar a Lía lanzándole un cuchillo! ¡Espera! ¡Espera! ¡¿Qué?! ¡Eso ha sido buenísimo! ¡Lía, no! ¿Dónde está Lía? ¡Nacho, ¿qué has hecho? ¡Que yo no he sido! ¡Que yo no he sido! ¡Que ha muerto de repente delante de Lía! ¡Pude volver a ser normal justo aquí! ¡Esto es lo más raro que ha pasado nunca! ¡Un momento, chicos! ¿Qué ha pasado? ¡No, Nacho! ¿Has matado a Lía? ¿En serio? ¡Que no, que no! ¡Que yo no la he matado! ¡Pero si eras el único que estaba con ella! ¡Eso! ¡Esto es bastante, bastante sospechoso! ¡No, pobre Lía! ¡Erais tan amigos! ¡Vasí la matas! ¡Que no, chicos! ¡Que yo soy el Seri! ¡Nacho, no te creo en absoluto! ¡Oh, sí! ¡Creo que lo mejor será que nos alejemos de él! ¡Así que vamos rápido! ¡Iros lo más dejamos! ¡Que yo no soy! ¡Oh, no puede ser! ¡Esa broma ha sido realmente buenísima! ¡Mis amigos se piensan que Nacho es el que asesino a Lía! ¡Aunque realmente fui yo! ¡Espera! ¿Esto es literalmente una calle sin salida? ¡Bueno, qué importa! ¿Puedo transformarme en fantasma en apenas un instante y buscar a mi próxima víctima? ¿Dónde podrán estar? ¿Tendrán que estar por aquí seguro? La verdad que no estoy viendo a nadie en la zona exterior. A lo mejor están como por los túneles de dentro. ¡Qué raro! Por aquí no hay absolutamente nadie. ¡Fuera de mi túnel! ¡No, fuera tú de mi túnel! Momentos, ¿están peleando por ver de quién es el túnel? ¡Oh, es el momento perfecto! ¿Qué pasa si justo ahora mato a Nick? ¡Eh, ¿qué ha pasado? ¡No puede ser! ¡Ahora van a sospechar de que ha sido Tony! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, voy a volver a ser un humano justo por aquí. Espera, ¿esta vez ha sido Tony el que ha matado a alguien? ¡Un momento! ¿Qué, qué, qué? ¡No lo he sido! ¡Ha sido Tony el que ha matado! ¿Quién ha matado? ¡Oh, no! ¡Ha matado a Nick! ¡Pobrecito! ¿Era tu amigo? ¡Está claro! ¡Él confiaba en ti! ¡Solo nos estábamos mirando otra vez el catalejo! ¡Yo estaba con Abby! ¡No te creo, Tony! A lo mejor es que hay dos asesinos. ¡Oh, no! ¡No puede haber dos asesinos! Solamente tiene que haber uno y seguro que está entre nosotros cuatro. ¿Quién será? Sigo estando seguro de que es Tony, pero de momento creo que debemos volver a separarnos. ¿En serio? ¿Se van a volver a separar? ¡Eh, Tony! Creo que lo mejor será que vengamos tú y yo juntos. Así confiarán en nosotros, ¿verdad? Será lo mejor. Definitivamente, Dagar. ¡Oh, el truco es no matarse y si no nos matamos será lo mejor! Así que no me mates si eres el asesino, ¿de acuerdo? Pero si yo no soy el asesino, ni siquiera he conseguido el arma. ¡Oh, qué mala suerte! La verdad, eso está bastante, bastante mal. Aunque, vaya, tenemos que seguir investigando bastante. Tendríamos que conseguir todos estos fragmentos para que consigas hacerte algún arma. Creo que con este fragmento ya podría. ¡Espera! ¡Qué, qué, qué, Tony! ¡Tienes un arma! ¡Ten cuidado con eso! ¡Eso es muy peligroso! Ahora sí que podré acabar con el asesino. ¡Espera! Creo que ahora tendría que teletransportarle. Creo que voy a hacer así. Y espera, ¿qué, qué, qué? ¡Le acabo de mandar a otro lado! ¡Espera! ¿Qué, dónde estoy, Dagar? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Nos ha mandado a otro lado! Aunque yo sigo estando realmente en el mismo porque es una herramienta exclusiva del asesino. Creo que debería de volver a ser un fantasma en este momento. Tengo que buscar dónde están porque tengo que buscar la oportunidad perfecta para matarles. Vale, por aquí está justamente Tony, por ahí está Nacho y Abby. Mavi, realmente no la estoy encontrando. Vale, ¿sabes qué? Creo que lo mejor será ponerme por aquí de nuevo. Dagar, ¿cómo has llegado hasta ahí arriba? ¡No lo sé! Simplemente saltando por esas vallas. ¡Oh, no! Tengo que ser menos sospechoso. ¡Seguro que es porque eres el asesino, Dagar! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué? ¡Yo no soy el asesino en absoluto, chicos! ¡Vamos, Dagar! ¡Demuéstralo! ¡Saca tu pistola! ¡Todos tenemos una! ¡Un momento! ¡Todos tenéis una! Chicos, es que mi pistola está averiada. ¡Es muy extraña! ¡Oh, no! ¡Me van a pillar! ¡No me lo creo apuntarle, chicos! ¡Espera! 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 ¡Sí, yo soy el asesino! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no se valen! ¡Ja! ¡Lo sabía, Dagar! ¡Eras un traidor! A ver, ¿qué te toca ahora? Seguramente me toque inocente. Siempre tengo muy mala suerte. ¿A vosotros qué os ha tocado, chicos? A mí me ha tocado inocente también. ¿En serio? ¿Te ha tocado inocente? Y espera un momento, Tony. ¡Tienes un arma! ¡Soy el pistolero! ¡Vaya! Pues entonces lo mejor será que nos vayamos. El asesino estará muy cerca. Espera, esa placa de presión nos ha teletransportado literalmente. ¡Vaya! Esto es un poco extraño, ¿no? ¡Dagar, ¿qué haces ahí arriba? ¡No hago absolutamente nada! Vaya, creo que debería de esconderme un poco tras este árbol para volver a convertirme en fantasma. Así podré salir volando desde esta isla tan rara. ¡Un momento, chicos! ¿Dónde está Dagar? ¡No puede ser! Nick acaba de pisar la placa de presión y no me está viendo. ¡Mira bien! ¡Tiene que estar ahí! ¡Oh, no! Creo que van a pillar que estaba haciendo trampas. Creo que lo mejor será que mate a Nick el primero. ¡Oh, sí! ¡Lo acabo de matar! ¡Qué bueno ha sido eso! ¡Ha sido súper gracioso! ¡He escuchado que ha muerto alguien! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué? ¡Oh, no! Creo que Lía lo ha escuchado porque era la que estaba más y más cerca. ¡Mira y yo no somos asesinas porque estábamos juntas! ¡Oh, creo que voy a estar en problema porque Nacho y Tony también estaban bastante juntos! ¡Qué raro, chicos! ¿Habéis visto a Dagar? Creo que lo mejor será que me esconda en esta mina. Sí, este puede ser el sitio perfecto. ¡Eh, chicos! Estaba justamente por aquí. La verdad que no me he enterado de quién ha matado a nadie. ¿Habéis sido vosotros? Seguro que has sido tú otra vez, Dagar. No confío en ti. ¡Oh, no! Yo no he sido para nada. Lo que yo no entiendo es cómo murió Lía en la anterior partida. Murió como de repente. ¡Oh, sí! Eso fue bastante, bastante extraño. Yo tampoco la mate. Oh, no pueden saber que la mate siendo un fantasma. Vale debería de huir justamente por aquí y volver a transformarme para matar a mi siguiente víctima. Yo pienso que Nacho me mató con su pistola. ¡No, no! Yo no hice nada. ¡Espera! ¿Qué? Se están peleando ahora por ver quién mató a Lía. La verdad que están desconfiando entre ellos bastante. Vale, voy a estar ahora cerca de Dagar y sabré si es el asesino o no. ¡Oh, no! Se va a dar cuenta de que he desaparecido literalmente. ¡Espera, chicos! No lo encuentro. Por aquí no hay salida. ¡Ha desaparecido! Vale, creo que debería de matarla. ¡Oh, perfecto! ¿Qué? Acabo de matarla literalmente siendo invisible. Podría haber sido cualquiera. ¡Oh, no! ¡Ha muerto Abby! ¡Ha muerto Abby! ¿Quién ha sido? Espera, pero si su cadáver está ahí enfrente, pero no veo a ningún asesino. ¡Qué raro! Vale, creo que debería de aparecer ahora como muy pero que muy lejos para que no sospechen de mí. ¡Dagar, sabemos que has sido tú! ¿Pero cómo voy a ser si yo y yo, si estoy desde aquí arriba? ¿Qué? Un momento. Dagar está súper lejos de la escena del crimen. ¡Qué raro! ¿Pero cómo voy a haber sido yo, si estoy aquí arriba, Nacho? ¡Oh, la verdad que todo esto me está dando dolor de cabeza! ¡No entiendo nada! Espera, Alia, ¿qué haces tan cerca de mí? No querrás matarme, ¿verdad? Me pareces muy sospechoso. ¿Cómo que muy sospechoso? Pero si no he hecho nada malo en absoluto. ¡Oh, la acabo de teletransportar! ¡Qué bueno! Espera, Tony apareció justo al lado mío. Tony, no sé, el asesino nos ha teletransportado. ¡Acabaré con ese asesino! ¡Ven aquí! Espera, ¿qué? Acabo de matar a Tony. Esto ha sido realmente buenísimo. ¡Ha muerto alguien más! ¡No, no, no! ¡Eh, chicos! ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? Ni siquiera sé dónde está el cadáver, Nacho. No habrás matado a Alia, ¿verdad? Yo no he sido. Yo estoy buscando fragmentos por el arma. ¿En serio? ¿Todavía no la tienes, Nacho? Yo ya tengo algunos fragmentos para tener el arma. Oh, no le puedo decir que tengo el arma porque ni siquiera la tengo tampoco. ¡Eh, chicos! Yo sigo viva, pero estoy escondida para que no me matéis. ¿En serio? Oh, no. Creo que si Alia se esconde, podría llegar a ganarme. Porque si los inocentes sobreviven, al final ganan la partida. Muy extraño eso de que esté escondida. Seguro que nos quiere matar. Sí, vamos, Nacho. Creo que deberíamos de buscarla juntos. Oh, qué bien. Por fin tienes un arma. Sí, ya era hora. Oh, vale. Pues vamos. Tenemos que encontrarla, sea donde sea. Creo que podría estar por aquí, en la bodega de este superbarco. La verdad que esto está lleno de cosas. Incluso hay amatista por aquí. Podría ser el sitio perfecto para que se escondiera Alia. Tiene que estar cerca. Nacho, tú confías en mí. Como puedes ver, no te estoy matando. Pues claro. Siempre confío en mi mejor amigo. Oh, menos mal, Nacho. Me encanta ser tu mejor amigo y poder confiarte mi vida, literalmente. Oh, él no sabe que le voy a matar en secreto. Aunque primero debería de necesitar su ayuda para encontrar a Alia. A lo mejor está escondida por alguna de estas cuevas. No lo sé, pero ten cuidado, Nacho. No quiero que nos mate en el último momento, ¿de acuerdo? De acuerdo, Daga. Vale, solamente tenemos que ir con mucho cuidado. Tengo que buscar el momento perfecto para intentar matarlos a todos. Alia, Alia, no estarás por aquí. Espera un momento. ¿Estás aquí en esta tienda? Sí, por favor. No quiero morir. Oh, tranquila. Yo no te voy a matar. Yo sé que el asesino no eres tú. Pues yo tampoco lo soy, Dagar. Entonces significa que eres tú. Espera. ¿Qué, qué, qué? Oh, que me lo has sabido. Oh, no puede ser. Les acabo de ganar. Todo por tenerles justo al lado. Sí, mis trampas de fantasmas han sido lo mejor del mundo. Ahora me voy a tomar el refresco de la victoria porque soy el mejor de todos. Os he ganado. Sí, para más aventuras de Nacho y Dagar deja tu like y suscríbete. Sí. Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlo ya mismo. Adiós. Adiós. Eh, chicos, si te trompas siendo un fantasma. Ja, ja, ja. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?